Con el gentil auspicio de Valle Azul, aquí comienza Hablemos de Copropiedad. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Como siempre, ustedes pueden ver, tenemos excelentes invitados para conversar de un tema que creo que puede ser un gran ejemplo para nosotros también, no solamente en cuanto a la forma de proceder, sino que también en cuanto al estímulo que nos pueden dar los consejos que nos van a dar nuestros invitados relacionados con el tema que vamos a conversar el día de hoy. Antes de saludar a nuestros invitados, quiero recordarles a todos que si nos están viendo a través del canal de YouTube, por favor denle un me gusta, suscríbanse al canal, nos va a ayudar muchísimo y a su vez va a estar enterado cada vez que subamos algún tema que les pueda interesar. Quiero saludar también a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas. A Ingelib, que es una empresa de mantenimiento de ascensores en la que se puede confiar plenamente. Condominiumchile.cl, que es la gestión externa de recursos humanos para tu administración. A Auda.cl, el servicio de auditoría legal, técnica y contable para tu condominio. Gastocomunchile.com, que es la solución para todos los procesos relacionados con los gastos comunes. Itchile.cl, para mantener tu edificio en óptimas condiciones y evitar que tu comunidad gaste dinero de más. Y Securicom.cl, que permite bajar los costos mensuales de los seguros de tus condominios. Recuerda, Securicom.cl. Y ahora sí, quiero saludar todos nuestros invitados. Ya han estado, algunos más que otros, pero todos han estado en el programa. Y quiero empezar por lo más agradable de la reunión de hoy, que es nuestra apreciada María Antonieta Monroy. Ella es una administradora queridísima por muchísimos, muchísimos administradores. María Antonieta, como siempre, un tremendo gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Hola, Aníbal. El gusto es mío. Y primero agradecerte la gentileza de invitarme a tu programa, que es un gran aporte para todos los administradores. Realmente esto ha influido mucho en la motivación de cada uno de nosotros, el escuchar a nuestros colegas, el escucharte a ti, y seguir consejos que muchas veces nosotros vemos cerradas todas las puertas. Pero siempre aparece una ventana desde el programa. Así que muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti. También tenemos a Nicolás Riccardi, un apreciado colega, que ya lo hemos tenido otra vez en el programa. Y hace poco, ojo, estuvo con su hermano en uno de nuestros programas donde nos hablaba de tecnología. Todavía muchos no lo han visto. Yo creo que les recomiendo que ubiquen el programa en el canal de YouTube y véanlo, porque las recomendaciones que ellos hacen son fabulosas y súper útiles para nosotros los administradores. Nicolás, muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, Aníbal. Muchas gracias a ti por la invitación. Un placer estar acá compartiendo con grandes colegas como están presentes. Así que un agrado y feliz de estar aquí conversando un rato para todos. Perfecto, muchas gracias. También está con nosotros Miguel Madrid. Todos lo conocen. Ya lleva un buen tiempo administrando. Es profesor, además de administradores. Por lo tanto, un influencer súper importante en el mundo de la copropiedad. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, muy buen día, Aníbal. Saludar a Pedro, María Antoneta y Nicolás. Espero que estén muy bien. Claro, y agradecer efectivamente a esta invitación en un gran programa como el Hablemos de Copropiedad, como lo decía María Antoneta, que es un programa líder en el tema. Sin ir más lejos, yo mismo en mi inicio escuchaba y veía mucho el Hablemos de Copropiedad, porque siempre va trayendo muchos datos, mucha información de valor para todos los colegas. Así que muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar nuevamente contigo y con todos ustedes. Y saludar también, obviamente, a quienes nos están viendo ahora. Muchas gracias. Gracias a ti. Y también dejamos para el final, pero no por eso menos importante, a un apreciado amigo, antiquísimo administrador de copropiedad. Justamente estábamos hablando acerca de eso antes de empezar el programa. Pedro, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, Aníbal, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, un gusto estar acá con Miguel, con Nicolás, qué sé yo, con distintos enfoques de lo que es la gestión, pero especialmente con María Antonieta, que son liderazgos femeninos que creo que hay que valorar en el rubro. Nosotros tenemos grandes administradoras de muchos años que han sido tremendamente destacadas, que han sido un tremendo aporte al gremio. Y yo creo que este María Antonieta acá es un reflejo de eso. Creo que es importante escucharla, digamos, porque obviamente que los problemas de las administradoras no son los mismos que los problemas de los administradores, aunque similares. Yo no creo que haya tanta diferencia, pero gracias María Antonieta por estar, gracias Aníbal por invitarnos. Bueno, empezamos hablando del antiquísimo mito. Y quisiera preguntarte directamente, Pedro, ¿cuánto tiempo llevas administrando? ¿Cuántas comunidades más o menos tienes tú? ¿Cuántas unidades aproximadamente? ¿Cuántos trabajadores en los condominios? ¿Qué más podrías contarnos de Harrison Administración? Bueno, mira, yo, hay algo que muchos, digamos, trabajaba en el Banco de Chile, como comentábamos antes, y descubrí que no iba a tener pega cuando me echarán del banco, que nunca más nadie me iba a contratar, porque en el fondo cambió el mercado. Por ahí por los años 80 se produjo un cambio en el mercado muy importante. El mercado laboral me refiero. Bueno, y empecé a ver qué hacía. Primero partí como corredor de propiedades, por ahí por el año 83. Y el año 95 decidí empezar a administrar comunidades como un complemento del corredaje de propiedades. Y esta actividad rápidamente se transformó en mi principal fuente de ingreso. Y bueno, y desde esa época para adelante, bueno, hemos ido creciendo, hemos ido consolidando. No es fácil mantener una empresa todos estos años. Yo creo que cuando uno piensa en el éxito, uno dice, bueno, uno debería crecer y yo en todos estos años debería tener mil comunidades. Pero yo creo que el éxito no solamente está en la cantidad de comunidades o en el volumen de negocios que uno realiza, sino que está más bien en cuánto tiempo es capaz de mantenerse en el mercado vigente y con un servicio que en el fondo muchas comunidades valoran. No me gusta tanto bueno o malo, solo que eso. ¿Cuántas comunidades tienes o cuánto han mantenido durante todo este tiempo aproximadamente? Nosotros tenemos hoy día 30 comunidades. Ese es nuestro cartera, digamos. Y con el orden de 3.000 unidades, más o menos. O sea, son comunidades relativamente grandes. En promedio, si te fijas, son relativamente grandes. Claro. Después no vamos a conversar, no sé si están buenos, pero... Ya vamos a llegar a esa parte. María Antonieta, en tu caso, aproximadamente ¿cuánto tiempo llevas administrando? Yo me inicié en la administración de edificios el año 89. ¿Ya? Partí del año 89. Son muchísimos años. Y he pasado por todas las etapas de la administración de edificios, desde administrar bajo decreto supremo con dirinco... Ah, claro. Tienes razón. Hasta empezar ya con leyes bastante más... Bastante más que involucran más el tema administrativo, ¿no? No, como era administrar bajo esa supervisión. Era muy complicado. Pero, en realidad, esto de la administración de edificios, como bien lo decías tú, es un tema de cómo permanecer en el mercado. ¿Ya? Permanecer en el mercado con un prestigio... Que te conozcan por lo que haces y no por la cantidad de edificios que tienes. ¿Ya? La verdad que yo... El nicho que yo tengo son edificios pequeños, ¿ya? De pocos departamentos. En la actualidad, los edificios más grandes son de 40 departamentos, ¿ya? Ahora, la administración de muchos de ellos data de hace 30 años, ¿ya? Entonces, ya prácticamente forman parte de la empresa esas comunidades. Las comunidades han sido como el pilar de desarrollo. La idea para mantenerse en los edificios, lo que yo hago generalmente es... El equipo es muy importante. El equipo con el que tú trabajas. Tener un equipo profesional que efectivamente tenga la camiseta puesta por el tema de las comunidades. Es vital estar un poco blindado como administrador en estos tiempos. No se puede concebir una administración que no tenga un respaldo legal fuerte dentro de la empresa, ¿ya? Tienes que tener un estudio de abogados que sea parte de tu empresa, que sean funcionarios de tu compañía. Y aparte de eso, en el tema contable, dado que estamos, hemos tenido gran ayuda a través de los software. Porque esto de que tengamos plataformas para comunicarnos con los residentes y manejarnos la parte del día a día, que es los gastos comunes, ha sido gran ayuda. Pero también es muy importante contar con gente especializada en el área contable, y me refiero a auditores o ingenieros comerciales, que permitan estar constantemente encima del desarrollo de tu empresa y de cómo estás desarrollando los informes y programas hacia las comunidades. Eso es vital. Por lo tanto, el tema del equipo de trabajo es fundamental. Ya vamos a entrar al tema del equipo de trabajo. Gracias, María Antonieta. Nicolás, en el caso de ustedes como empresa, ¿cuánto tiempo llevan administrando? ¿Tienen más o menos calculado cuántas unidades y cuántos trabajadores aproximadamente tienen que administrar ustedes? Sí, hola, Níbal. Mira, nosotros como SPM Administración, como empresa propiamente tal, lleva ya 17 años en el mercado, pasando de la boleta de honorarios que tenía Álvaro, a facturar, a hacer la empresa, marca y todo. Así que el total de la historia son 17. Más profesionalizados los últimos años, obviamente. Comunidades, si bien, como lo dicen, yo creo que el número, el N, no marca nada, sino tiene que ver con el estilo de vida que uno quiera. Si yo quiero dedicarme y tener tiempo libre, no tiene que ver con el número de unidades, sino con otras cosas. Bueno, administramos hoy más de 40 comunidades, cerca de 40 y algo, 44. Son grandes y chicas, en total serán 3.200 y tantos departamentos o unidades propiamente tal, con trabajadores que son cerca de 275 liquidaciones de sueldo que terminamos sacando y salas de caldera como 34. O sea, varios son con salas de caldera, algunos de ellos tienen más de una. Eso son los números que igual a veces nosotros también analizamos, de eso nos hacemos la aguja de qué llevamos. Perfecto, eso es súper importante tenerlo claro. Bueno, Miguel, en tu caso, ¿cuánto tiempo, cuántas unidades, cuántos trabajadores más o menos? Bueno, Selcoba, desde lo inicio, nació aproximadamente del año 2019, o sea, somos los más novitos acá en el mercado, dentro de los que estamos aquí en la reunión, quiero decir. Cinco años aproximadamente y al día de hoy tenemos 17 contratos activos y el próximo mes se activan tres más, entonces ya vamos a estar con 20. Unidades activas, tenemos 2.428, cuando hablamos solamente de unidades principales, ¿verdad? Sin contar las subunidades como estacionamiento bodega. Y trabajadores, 99 activos. 99, también es un gran número. Sí. Ok. Ahora, para tener esta cantidad de comunidades, 20, 30, 40, recién María Antonieta hablaba del apoyo que debemos tener nosotros como administradores, o sea, de nuestra propia empresa. ¿Cómo está estructurada, Pedro, tu empresa para atender a estas comunidades? Mira, nosotros tenemos también, de nombre de 200 trabajadores que son liquidez de sueldo, contratos, finiquitos, etcétera, y todo lo que eso implica. Pero yo tengo un modelo bien especial que hemos ido desarrollando y que lo hemos conversado en el programa más de una vez. Yo solamente tengo seis personas contratadas directamente, incluyéndome a mí. Pero tenemos una empresa externa que nos hace todo lo que tiene que ver con el ingreso de información a los software y tenemos una empresa externa que ve recursos humanos. ¿Por qué? Porque ambas cosas son, la parte del ingreso de información a los software es súper importante que sea automatizada, lo más automático posible, digamos. Y por otro lado, la parte de recursos humanos es muy técnica, por lo tanto es importante tener una empresa especializada en recursos humanos que maneje todo ese tema. Sin prejuicio de que hay una de las seis personas que trabaja con nosotros, es un nexo entre nosotros y esa empresa. Y también tenemos una ejecutiva de administración que se relaciona con Cotterránea, que es la empresa que nos ve todo el tema del ingreso de información a los software. Entonces, en el fondo eso me permite varias cosas. Primero, tener una estructura muy liviana en términos de costo y por otro lado, tener costos variables. En un mercado donde uno pierde comunidad y no sabe si las va a recuperar, es importante tener costos variables. Por lo tanto, este modelo tiene dos virtudes. El primero es que deja en manos de especialistas los temas que son súper sensibles, digamos. Y dos, cambia costos fijos a costos variables. Si yo tuviera que contratar mucha gente, tengo sueldos, indemnizaciones, licencias, vacaciones, etc. Con este modelo yo puedo crecer muy rápidamente y achicarme también muy rápidamente. Perfecto. Ok. Y ahora, ¿cómo maneja la parte, porque eso es la parte, digamos, la parte back-office? ¿O la parte operativa, digamos, el día a día? Ah, ¿la parte terreno? No, la parte terreno tenemos dos supervisores, digamos, que atienden las 30 comunidades, que son más bien administradores que supervisores, porque en el fondo yo no estoy muy metido dentro de la comunidad misma, sino que yo estoy metido más bien en la parte macro del tema. Y trabajo con dos personas, Cristian, que es mi hijo, y con José Luis Mella, que es nuestro administrador. Y con ellos, en el fondo, ellos tienen repartidas las comunidades y de alguna manera van gestionando la relación con los comités y con los propietarios. Pero bueno, les voy a dar un dato que es bien, que es un experimento que yo hice hace un tiempo atrás, que es súper entretenido. Mira, en la página web yo puse mi teléfono personal. porque quería saber cuánta gente llamaba. Y la buena noticia es que llaman poco. Ah, pero sí llaman a la gente de tu oficina, o sea, no te llaman a ti, pero... No, oiga, llaman a Harrison Administraciones, Harrison Gestiones Inmobiliarias, y por lo tanto yo contesto y pregunto cuál es el problema. Y el problema en general es que le ayude con un gasto común, o que, oiga, fíjese que hice el pago y no está registrado, o que, no sé, distintas cosas, típicos pagos no identificados, que no tienen en todos lados. Pero, tengo muy poco nivel de reclamo de los propietarios. Perfecto. Lo que significa que la gente de terreno está haciendo la pega. Claro. Porque si no, me llamarían todos. Piensa tú que yo tengo 3.000 unidades, o sea, 3.000 unidades viven por lo menos, no sé, 5.000 personas. Y me llaman una vez cada 15 días. Guau. Interesante ese dato, porque antes era enfermante, digamos. Me llegan más un ritmo de conserjes que reclamos. Ah, correcto. Ahora, no significa que no hay reclamos, probablemente se los hacen a los administradores de terreno, digamos, probablemente. ¿Ya? Pero, pero en el fondo es importante que haya una barrera ahí que se resuelvan los problemas, porque si no, caigan. Escala. Claro que sí. María Antonieta, al comienzo estoy seguro de que tú empezaste sola a administrar, pero ¿cuándo llegó el momento en que pensaste en que deberías tener ayuda? ¿Cómo fue esa decisión? Mira, la verdad que yo no empecé sola a administrar. Ah, ya. No, y yo inmediatamente cuando yo partí formando empresa, lo primero que hice fue formar la empresa. ¿Ya? Una sociedad de tres personas y con todos los colaboradores que se tenían en ese momento, una oficina, es decir, se partió montando una infraestructura antes de salir al mercado y crecer. La verdad que esto partió porque yo tenía ya cinco administraciones como vistas antes para crear la empresa. ¿Ya? Entonces, creé la empresa y se concretó y partí con cinco administraciones de edificios y abrí la oficina que la abrí en esa época en la calle Napoleón con Endaya en el Golf y crecí rápidamente. Realmente fue asombroso el crecimiento porque yo al año tenía treinta comunidades. ¿Ya? ¿Alto? muy alto y al segundo año cuarenta. Correcto. Y ahí empezó el tema de detenerse y ver cómo se funcionaba con esto y cómo seguíamos adelante. después después vinieron muchos cambios los cambios de la ley cambios nuevos sistemas para administrar y lo más importante en esa época fue capacitarse capacitarse y estar siempre siempre un paso adelante de lo que estaba el resto. ¿Ya? Y eso dio muy buenos resultados porque en la medida que tú conoces el terreno conoces eh tienen los conocimientos para poder operar bien en una comunidad te dan una gran tranquilidad y es una tremenda fortaleza porque el desconocimiento de leyes de de sistemas laborales de un montón de de cosas eh eso te te lleva a tambalear rápidamente ¿no? A sentirte inseguro entonces para mí es fundamental y a través de los años lo sigo acelerando que los administradores debemos estar siempre siempre informados bien informados y tener cabal conocimiento de cada cambio que hay en el mercado eso para mí es fundamental ahora eh ¿cómo lo haces tú para repartir el el trabajo? Hoy día de todas maneras alguien ve el backoffice pero pero ¿cómo lo hacen para la parte operativa del día a día? ¿Qué es lo que se lleva una gran parte digamos de no solamente del trabajo sino que del trabajo más pesado que es el estar atendiendo a los copropietarios a los comités? la la atención al comité la hago yo la he hecho siempre yo directamente no hay no hay ninguna hay nunca delegado de esa función siempre 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 directo con los comités ¿ya? y y en la en la parte de operativa mantenciones reparaciones que es la es lo más complicado eh selección de presupuesto revisión cuando son trabajos mayores como por ejemplo certificación de ascensores también lo veo directamente en terreno y en reunión con las empresas que corresponde para negociar a veces sus contratos porque las empresas mantenedoras no siempre eh tienen el personal para efectuar los trabajos de normativa y así conseguir mejores precios y también un trabajo de calidad para las comunidades pero esa es la experiencia mía sí perfecto y una tremenda experiencia en una oportunidad que conversamos tú me contaste ¿verdad? que tú eres ingeniero no me recuerdo civil ¿verdad? ¿sí? y eso te da una tremenda ventaja en comparación a muchos de nosotros ¿verdad? incluso con mayor razón de mujeres administradoras porque si conoces los temas digamos operativos mecánicos eh de cada edición digamos no te van con cuento al contrario en una oportunidad yo me recuerdo que me diste unos consejos por una comunidad que que tomé digamos y que tú la estabas dejando sobre la parte técnica que me que me ayudó muchísimo por lo tanto eh tienes esa tremenda ventaja digamos en comparación a muchos ¿cuánto te benefició eso? eso el beneficio ha sido un 80% el 80% ha sido eso el beneficio la verdad que yo no postulo a las comunidades nunca lo he hecho de postular de de mandar currículum siempre ha sido eh han sido herencias como digo yo las acciones han dado crías ¿ya? ah las comunidades los hijos los nietos ya a estas alturas hay edificios que tengo que son porque el abuelo los recomendó porque yo le administre algún día el edificio donde él vivió entonces ha sido todo como te digo por acciones las crías que han dado ah perfecto así así se ha manejado este negocio y en la parte como dices tú de de instalaciones he tenido una una tremenda ventaja y aparte de eso grandes satisfacciones porque he logrado eh cosas importantes para algunas comunidades como mejorar instalaciones a bajos costos y con muy muy buen sistema y sistemas de calidad en cuanto a instalaciones y hacer importaciones por ejemplo de calderas ¿ya? ese tipo de cosas como dices tú es un plus y bueno la verdad que por eso me gusta la administración porque también puedo ejercer la parte la parte mía para aprovechar la formación que tengo perfecto ok gracias María Antonieta Nicolás en el caso de ustedes ¿cómo se manejan? yo sé que tienen un tremendo equipo y además de muy afietado que me encanta muy afietado que me encanta pero ¿cómo lo hacen ustedes para dividirse el trabajo? tú recién lo decías tienen el back office pero también tienen a la parte operativa los subadministradores o administradores no me recuerdo cómo se llaman que están en el día a día ¿cómo lo hacen para apoyarse y para distribuirse el trabajo? nosotros dividimos en tres áreas al final el servicio o sea mirándolo todo lo que hace un administrador lo dividimos en tres y ahí se han ido subdividiendo un poquito más pero como grandes áreas o grandes pilares por un lado back office que tiene que ver todo lo contable ingreso egreso y ahí mismo sale una patita de recursos humanos en el fondo que ha encargado solo la parte ya de liquidaciones contrato anexo y después otra gran área que vendría a ser la parte operacional los administradores delegados que le llamamos esto lo vimos así en Colombia que le llamaban a los supervisores jefes de operación han tenido distintos nombres nosotros nos gustó harto el término administrador delegado porque cuando te escribes un residente le dices oye este es tu administrador a cargo delegado de la comunidad entonces también le das la espalda para que él se presente como un administrador y no como está ahí nomás porque normalmente buscan a la persona natural sobre todo en grandes administradores como está Pedro y María Antoniana y en grandes trayectorias me imagino que es un nombre son los que buscan muchas veces más que una empresa puede ser entonces para poder hacer esa separación de alguna forma les damos ese título de administrador delegado que lo empodera un poquito más y están los administradores propiamente tal que ya son representantes de la comunidad que firman la documentación que están a cargo como director de orquestas de estas dos áreas y la relación con el comité y asambleas y toda la parte más formal propiamente tal así lo dividimos Ok, gracias En tu caso Miguel 17, 20 comunidades no es menor es una cantidad importante también ¿Cómo lo hacen para distribuirse el trabajo? ¿Cuántas personas conforman tu equipo? ¿Cómo se dirigen también ese trabajo? Bueno efectivamente para para tener desde X cantidad de condominio en adelante se requiere de un equipo robusto y como lo dijo María Antonieta tener un equipo en quien tú puedas confiar un equipo experto eso es fundamental para el desarrollo de esta actividad que es demasiado amplia en todas las materias que debemos manejar entonces aquí yo creo que la clave está en la especialización de cada una de las personas en su en su en su área y al respecto las personas que están en el área operacional que en eso coincidimos todos creo tenemos dividido lo que es el área administrativa y el área operacional y las personas que están en el área operacional están enfocados 100% a estar en terreno a estar en las comunidades debatiendo o conversando con los proveedores con los comités de administración con los residentes dando solución supervisión control etcétera y por otro lado tenemos la parte administrativa que son todas aquellas personas que llevan las cuentas registro de ingresos emisión de los totales mensuales y aclaración de las dudas de los residentes porque también disponemos de un teléfono o consulta para los residentes que pueden llamar y hablan directamente con la persona administrativa y resuelven cualquier duda que tengan sobre los gastos comunes y así se compone principalmente aquí como lo dije recién lo más importante es la especialización y la expertise en cada una al área entonces si ustedes le preguntan a alguno de los analistas sobre los totales mensuales lo van a saber saben manejar el software mejor que yo inclusive entonces están todo el día ahí con el software nomás y los chicos de terreno lo mismo o sea son espectaculares conocen mucha información de todo lo que es el tema operacional fantástico muchas gracias tenemos que ir a una pausa comercial no se vayan porque volvemos literalmente en 5 segundos así que por favor no se mueran no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora personaliza tus ideas con estampados MG una excelente alternativa para estampados de boleras tazones cojines delantales y mucho más especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans encuéntranos en facebook y twitter como arroba estampados MG despachos a todo chile la mejor opción de precio y calidad la encuentras en estampados MG estudio jurídico global use especialistas en derecho laboral civil y de familia contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo autodespidos fuero maternal despidos injustificados en global use tenemos la solución que los problemas no te quiten el sueño protege a tu familia de los imponderables de la vida tenemos la solución concreta al precio justo para mayor información escríbenos al correo contacto arroba global use punto cl estudio jurídico global use estamos al servicio de la gente el tío hoy te está esperando para programar los mejores temas envíanos un whatsapp al más 569 63 55 0152 la música que tú programas suena en la hoy vota en las diferentes categorías de nuestro ranking tú eliges los temasos de la semana en la hoy tu opinión nos interesa escríbenos al mail radio arroba radio hoy punto cl o visita nuestras redes sociales somos la hoy la radio oficial de la fanaticada mundial tú que nos escuchas todos los días sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial si no lo sabes sube el volumen hola tío aquí en brú de argentina hola tío hoy soy deb saludos desde españa radio hoy es mi radio hola mi nombre es eric y los estoy escuchando desde la vanaguga hola tío hoy es un placer estar escuchando a majo os mando un saludo desde brasil o como decimos por aquí un abrazo muy fuerte chao chao hola tío soy ángela y soy de puerto rico hola tío aquí una peruana desde italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con radio hoy y el tío hoy por supuesto hola tío hoy soy alexa de méxico tengo ocho años hola tío como estás te saluda monica osuna desde paraguay hola tío hoy estamos streamando desde los Estados Unidos and we thank you for doing the special stream hola radio hoy soy laxane y los escucho desde nicaragua hola tío soy majo de bolivia hola radio hoy chile muchos saludos desde honduras hola tío te saluda eric desde ecuador hola soy nabez de buenos aires radio hoy te escucha hola buenas tardes saludo desde Venezuela hola radio hoy les saluda germany y mancía desde guatemala hola amigos de radio hoy tío hoy tío hoy tío hoy para chile américa y el mundo radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial hola te estoy buscando si a ti te estoy buscando quiero que tu seas parte de radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial y como hacerlo fácil muy sencillo envíame un correo a radio arroba radio hoy punto cl con tu idea o con tu proyecto de programa y conversemos hablemos porque aquí en radio hoy la radio digital más importante de chile queremos que tú seas parte de esta inmensa familia de la fanaticada mundial recuerda envíanos un correo y conversemos somos radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial la radio oficial de la fanaticada mundial quieres que tu marca llegue a miles de personas buscas hacer crecer tu negocio envíanos un mail a radio arroba radio hoy punto cl y sé parte de nuestra parrilla programática únete al equipo de auspiciadores de la hoy radio hoy es una empresa hoy comunicaciones visítanos en www.hoycomunicaciones.cl para chile américa y el mundo radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial bueno ya estamos de vuelta y estamos conversando con nuestros apreciados colegas todos muy experimentados con el tema de la copropiedad y nos han estado dando consejos que de verdad se pueden ya valorizar muchísimo antes de continuar con ello debo recordarles a todos que Bahía Azul es una empresa líder en limpieza mantención y reparación de piscinas deja en manos profesionales serios y responsables de la mantención de la piscina de tu condominio para mayor información puedes ingresar a Bahía Azul piscina.cl o contactarlos al fondo whatsapp más 56961-206-001 también te recomendamos que confíes en Ingelib para la mantención de los ascensores y transporte vertical en tu comunidad Ingelib cuenta con la experiencia necesaria un profesionalismo de primer nivel y está certificado por el Minbook lo que nos permite tener la tranquilidad y la seguridad de tus ascensores y están funcionando correctamente contáctalos al fondo 225-010-752 y descubre la excelencia en la gestión de recursos humanos con condominiumchile.cl y alivia tu carga de trabajo como administrador el equipo de expertos de recursos humanos de condominiumchile.cl se encarga de todas las necesidades laborales de los condominios que administran desde la creación de contratos hasta los finiquitos cumpliendo rigurosamente con las normativas vigentes confía en condominiumchile.cl para una gestión de recursos humanos impecable y si necesitas una auditoría para tu condominio auda.cl es la empresa precisa auda.cl te ayudará a transparentar la gestión administrativa del condominio a través de una minuciosa auditoría contable y legal el equipo de auda.cl va a verificar que todas las actividades de la administración se adhieran a la ley y a las necesidades del condominio finalizando la auditoría con un informe integral que va a brindar tranquilidad a los comprobitarios al comité por supuesto a los administradores auda.cl gastocomunchile.com es un software que te permite una administración rápida y eficiente en todo el proceso relacionado con los gastos comunidades y tu edificio si tu edificio es nuevo pero tiene muchas fallas y la inmobiliaria no responde si tu edificio ya tiene varios años y el equipamiento empieza a fallar y no sabe si es por mala mantención o por alguna otra razón la solución se llama IT Chile ellos son expertos en la inspección técnica de edificios IT Chile te entregará un detallado informe del estado en que se encuentra tu edificio y cada equipamiento con el respaldo de profesionales con amplia trayectoria en el rubro de la construcción contáctalos en it-medio chile.cl securicom.cl permite bajar los gastos comunes perdón los gastos de los seguros de tu condominio reduciendo el gasto de la prima sin sacrificar cobertura securicom evita el doble pago de seguros de los propietarios y determina el correcto monto asegurable recuerda securicom.com estábamos conversando sobre las diferentes formas de poder de poder administrar correctamente de acuerdo a la cantidad y como nuestros colegas se reparten el trabajo en su empresa para entonces que exista un equilibrio chicos a mayor cantidad de comunidades hay más problemas a pesar de lo que dijo Pedro Harrison hay más consultas también hay más situaciones de emergencia y también una serie de situaciones que se dan en estas comunidades además con los mantenedores con los residentes con los trabajadores con más la asamblea etcétera etcétera la pregunta que le voy a hacer a cada uno de ustedes y lo voy a pedir el equilibrio para no vivir trabajando las 24 horas y los 7 días de la semana no solamente ustedes estimados colegas sino que también el equipo de trabajo que tiene la responsabilidad de atender a esas comunidades Pedro ¿cuál es tu receta? a ver básicamente hay que anticiparse a las emergencias yo creo que las emergencias todas se pueden evitar o la mayoría y eso significa digamos tener buenos proveedores de mantención eso es clave proveedores que tengan atención de emergencia proveedores que se anticipen o sea la mantención preventiva es fundamental en las comunidades por lo tanto si uno tiene eso resuelto y por otro lado tiene el tema de recursos humanos que obviamente es resuelto en términos de los reemplazos que tenga que hacer por si falla un conserje cuando hay alguna enfermedad o una licencia o vacaciones bueno con eso tú tienes las emergencias bastante manejadas digamos y por lo tanto puedes trabajar en horas de oficina salvo las reuniones de comité y las asambleas que normalmente son fuera de ese horario pero en general uno puede con unos buenos proveedores de mantención en todos los equipos evitar emergencias digamos ya pero si tienes 30 comunidades aproximadamente por lo menos una vez a la semana incluyendo sábado y domingo vas a tener una reunión ¿cómo lo vas a hacer? no sábado y domingo no en general tratamos de de planificar las reuniones durante la semana y bueno hay dos supervisores por lo tanto ya no son 30 son 15 cada uno y luego digamos se van generando reuniones durante el día también digamos no fuera no siempre después de las 7 ya sino que se van generando algunas reuniones durante el día funciona mucho el teléfono funciona mucho el whatsapp con los comités no con los propietarios con los comités y ¿cómo se llama? y eso hace que la comunicación sea bien fluida ¿ya? cada vez se usa menos el mail fíjate claro creo que siempre se sigue usando por supuesto pero cada vez menos el whatsapp es mucho más inmediato y por lo tanto evita reuniones oye a propósito de esto hay muchos administradores en el grupo tenemos más de 900 pero que ellos van una vez al mes de reunión con cada comité ¿tú sigues esa práctica de estar digamos físicamente reunido con el comité una vez al mes? no no porque porque en el fondo te limita mucho o sea nuestros administradores se reúnen habitualmente con el comité pero no solo con el comité siempre dentro de los comités hay alguien que toman las decisiones las reuniones formales de comité no siempre son tan resolutivas yo creo que hay que siempre hay alguien que toma las decisiones normalmente el presidente entonces uno llama al presidente y le dice mira tengo este problema ¿qué hacemos? ok tal cosa y si hay que consultar a los demás él se encarga de consultar y se genera una retroalimentación mucho más rápida ¿ya? entonces hay que estar presente eso es fundamental ¿ya? hay que la gente lo tiene que ver a uno tiene que de alguna manera estar presente pero yo creo que ha ido cambiando las formas de comunicarse y hay que ir adaptándose a aquello o sea en el fondo si como te digo las reuniones juntar desde luego al comité tres, cinco personas siete personas depende de la cantidad de unidades que tenga la comunidad no es fácil y luego además es mucha pérdida de tiempo el desplazarse en fin entonces reuniones virtuales cuando se necesite ¿ya? correcto y yo creo que por ahí va el tema digamos ya mucha comunicación hay que estar muy cerca pero no necesariamente en reuniones formales perfecto muchas gracias María Antonia en tu caso ¿cómo lo haces tú para las reuniones para estar atendiendo a las comunidades cómo lo primero los comités ya te lo expliqué antes los atiendo siempre en forma personal no delego esa parte y a través del presidente del comité quien es quien toma las decisiones las reuniones no son presenciales desde hace mucho tiempo todas vía Zoom y cuando es una emergencia una videollamada esa es la forma de solucionar el tema de traslado y pérdida de tiempo claro correcto en esa área y lo otro que también es importante cada cual tiene su modelo de negocio la verdad que las comunidades que yo administro están centralizadas dos comunas y todas muy cerca una de otra y con la medida que tengas diez comunidades o veinte es exactamente lo mismo porque los proveedores son los mismos en el fondo crece el número pero también es fundamental que esos proveedores porque digo son los mismos porque están probados y son buenos y entonces te evitas de emergencias como bien lo dijo Pedro la mantención preventiva es fundamental las mantenciones correctivas eso en edificios nuevos cuando recién recibes un edificio que tengan la claridad de hacer el levantamiento al iniciar tu gestión para inmediatamente eso yo lo hago siempre con el comité le digo señores el edificio que ustedes están en estas y estas condiciones aquí las prioridades son estas en la parte mejoramiento y conservación de la de las de las estructuras del edificio ahora ustedes tienen que decidir y hay que tener la suficiente honestidad para decir soy capaz de manejar este edificio con tantos problemas o mejor doy un paso al lado eso también tenemos que tenerlo claro porque si no no vamos a tener tiempo ni para la familia ni para descansar ni para compartir con los amigos y si va a ser 24 7 y eso es imposible imposible con la tecnología que se ha desarrollado ahora y con todo lo que tenemos al alcance creo que debemos aprovecharlo pero lo primero es tener claro nuestro modelo de negocio es lo primero ok gracias Nicolás en el caso de ustedes cómo se organizan para 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 atender a las comunidades y además cómo lo hacen con las reuniones de Comité claro las reuniones es un tema más o menos complejo porque todos pueden fuera horario laboral pero creo que igual es fundamental poner límites o sea en este rubro tienden a pensar que somos 24 7 para todo la idea es decir somos 24 7 para emergencia o sea vamos a estar siempre atentos pero cuando quiera alguien quiera a las 8 a la noche un sábado y domingo yo nunca me he reunido con ningún comité tampoco he tenido una asamblea por ejemplo porque lo dejo para mi vida personal y familiar o sea creo que eso es súper importante plantarle en las primeras reuniones decir oye nosotros somos una empresa igual que cualquier otra que tiene un horario laboral que va a estar atento a las emergencias porque el rubro lo requiere pero poner el límite desde un inicio además de lo que han comentado mis colegas de tener buenos proveedores una buena planificación cosa de que no pillarse con muchas sorpresas y con eso se minimiza harto el tema de que salgan urgencias lo único que quedan son las reuniones yo le digo a los comités mira no tengo ningún problema de dar disponibilidad si quieren una reunión mensual si hay un horario laboral si no queréis que sea un horario laboral no puedo porque si no no me quedo sin vida entonces también ellos lo entienden desde que uno se lo dice si le dice sí a todo ellos no van a saber por qué no en el fondo ellos están en su casa y para ellos una pura reunión uno tiene que ser claro en esa información y ojalá todos los colegas fueran así para que sea normal en nuestro rubro que oye una excepción juntarnos fuera a horario a menos que se requiera y ojalá ahí el modelo de cada uno para nosotros nos gusta mucho virtual porque no evitamos tiempos de traslado sobre todo administradores delegados que pueden vivir bastante lejos del edificio y salir de una reunión a las 9 de la noche muchos andan en moto de los nuestros para andar más rápido y ni una gracia ir a las 9 de la noche cruzar todo Santiago entonces también se los plantamos hacia los comités la verdad y lo entienden y algunos no necesitan la reunión es cosa de ir coordinando pero dejando las cosas claras yo creo que eso es súper fundamental para que funcionen esos horarios perfecto exigirlo en el fondo exigirlo eso es muy importante más que plantearlo digamos estas son las condiciones porque uno los plantea y al mes ya lo están pasando a llevar y decir oye recuerden que les dijimos que esto estamos fuera horario laboral y mañana te respondo y muchos como mira te dejo pasado el whatsapp a diferencia de Pedro yo dirijo todo hacia el mail o sea para mí cada vez es más mail menos whatsapp porque es mi teléfono personal y se me llena whatsapp o sea a mí alguien me escribe algo yo le digo lo dejo para mañana y eso se me olvidó entonces le digo hay que escribirme un mail si es para que dejar pasado el mensaje antes que se te olvide mándame un mail no un whatsapp porque me está pasando la respuesta a mí en el fondo déjamelo en mi mail y lo entienden y funciona perfecto gracias Miguel en tu caso ¿cómo se organizan? bueno coincido 100% con mis colegas la planificación previa de manera productiva buenos proveedores y el equipo es fundamental pero si la pregunta está enfocada a cómo lo hago para no perder o sea no estresarte digamos no estresarme todo mi tiempo en reuniones fundamentalmente no estoy en todas las reuniones sí me gusta ir a toda la asamblea eso sí pero las reuniones de comité no y solamente participo cuando se me requiere porque puede ser algún tema en particular o necesito una opinión desde mi punto de vista y ahí participo pero no todas las reuniones de comité de hecho en la mayoría no estoy pero cuando el administrador operativo me pide que participe lo hago ningún problema y siempre telemático siempre porque como lo decía Nicolás o sea un tiempo de desplazamiento imposible correcto ok bueno también porque para que todos podamos hablar puedan responder y ya nos va quedando poco tiempo Pedro ¿cómo lo haces para no perder comunidades y para conseguir más amiguitas? bueno siempre siempre es un desafío digamos a ver nosotros hoy día estamos de enorme de 30 comunidades porque en el fondo uno se va fijando límites en el fondo yo creo que alguien por ahí lo dijo en el fondo partir con 10 20 30 40 50 siempre uno tiene que tener una cantidad de comunidades acorde a la estructura que tiene ya por tanto eso es lo primero para mantener ese nivel uno requiere estar permanentemente captando nuevas comunidades porque siempre se pierden comunidades yo igual que María Antonieta he tenido comunidades 17 años muchos años y más también pero siempre en algún momento cambia un comité o llega gente nueva siempre algo ocurre o se cumplen ciclos digamos etapas y bien y eso es parte del rubro por lo tanto para mantener el nivel de comunidades que uno tiene tiene necesariamente que captar permanentemente y eso es un desafío el 97% de las comunidades llega por datos ya funcionan poco las técnicas tradicionales de venta ya obviamente que las redes sociales hacen mucho digamos y y y el marketing digital hoy día es es una tremenda herramienta pero lo fundamental sigue siendo la recomendación y en la medida que te recomiende la persona adecuada uno capta la comunidad si no no la captas nunca yo diría que en general las decisiones son son bastante centralizadas dentro de las comunidades hay una o dos personas que toman la decisión y convence al resto entonces yo creo que eso es fundamental la recomendación boca a boca es fundamental en este rubro y bueno la retención tiene que ver con hacer bien la pega no hay más que eso pero no hay que tener miedo a perder comunidades porque eso es parte también del rubro son cosas que a veces uno hace muy bien y lo echan a veces uno lo hace muy mal y no lo echan así que es parte es parte del tema perfecto gracias María Antonieta el secreto para mantenerte tanto tiempo en las comunidades y no perderla ¿cuál es? simplemente tener un buen equipo y no tener emergencias frecuentes eso es todo eso es todo realmente no hay una receta definitiva para mantener en las comunidades porque también puedes hacerlo muy bien como dice Pedro y te van a decir hasta luego porque llegó un nuevo comité y que por recomendación le dijeron pulano de tal mejor que administre tu edificio y se acabó por eso hay que estar siempre preparado ¿ya? y también hay que hay que analizar frecuentemente las comunidades ¿qué comunidades realmente vale la pena seguir administrando y cuáles no? porque también muchas veces tienes que tomar tú la decisión de dejar comunidades porque lo único que están haciendo es generarte problemas estresarte y que te impiden desarrollar bien el trabajo en el resto de las comunidades entonces hay que evaluar eso y decir señores hasta aquí llego porque no 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 nos no satisfacen los requerimientos de mi empresa además ¿ya? o sea que hay que ser súper claro en ese tema perfecto gracias Nicolás en el caso de ustedes ¿cómo lo hacen? para no perder comunidades ¿cuál es el secreto? ¿verdad? y para ir consiguiendo más ya yo creo que está un poco también comentado para nosotros también el boca a boca es la principal fuente de recomendación siempre preguntamos ¿cómo llegan? mira me recomendó un amigo alguien siempre boca a boca tampoco hacemos mucho marketing digital pero sí creo que hay un tema que es súper importante que es la mejora continua en el fondo y lo han tocado todos de diferente forma capacitándose o de la que forma que sea pero siempre tratando de entregar algo mejor y ir dando un paso más eso ayuda a que el mercado también vaya mejorando porque te ven que hiciste algo compartirlo con el resto mira esto no funciona nosotros habitualmente nos juntamos con otros colegas a almorzar a desahogarnos incluso de lo que nos pasa y gracias a las redes funciona mucho y siempre se puede mejorar siempre se puede hacer algo mejor implementarlo por ejemplo no sé hoy vemos que es muy importante para la gente la comunicación estar informado de lo que pasa el administrador no dice ya implementemos mandar comunicados todas las semanas con la gestión de la semana y sabes que te lo agradece nene igual va a llegar otro que dice oye parece que me mandan spam y te va a reclamar igual si esas personas siempre van a vivir en algún edificio pero ir mejorando ir implementando cosas creo que es súper importante para mantenerse vigente en cualquier mercado no solo en este o sea hay que ir todo el tiempo tratando de mejorar de mejorar de mejorar perfecto gracias Miguel en tu caso oye quiero recoger muchos comentarios que dijeron mis colegas por ejemplo lo que dijo María Antonieta creo que es clave eso de perder un condominio para no seguir perdiendo otros porque efectivamente hay condominios que no que no nos sirven para nuestros queridos como empresa y es mejor dar un paso al costado para no mermar la producción la productividad de otras comunidades eso es fundamental nos ha pasado que nosotros hemos tenido que renunciar en mucha oportunidad a una comunidad por eso mismo porque se gasta más ahora hombre digamos en el desarrollo de la acción entonces eso es clave para no seguir perdiendo otras comunidades ser más productivo la implementación de la tecnología también es fundamental el trabajo en equipo en ese sentido y lo que decía Nicolás respecto a la mejora continua ir aprendiendo los errores es clave también ir mejorando cada vez más los procesos para que no volvamos a cometer el mismo error que ayer documentar los procesos nos ha servido bastante a nosotros para ir generando una especie de centro de información que nos permite ir conociendo la experiencia de otro colega nuestro dentro de la empresa respecto a un tema en particular y cómo se resolvió entonces también eso nos ha servido bastante y de esa manera nos ha permitido mantener un 2024 por lo menos bastante estable de hecho algo que nos ha servido en este 2024 es la especialización y en qué nos estamos especializando porque en los años previos teníamos como diferentes áreas de negocio que ya las descontinuamos y ahora es 100% administración de condominio y no hay más es administración de condominio y esa es nuestra área de especialización y nos hemos enfocado y afortunadamente ha sido bastante estable de hecho este 2024 dejamos una comunidad pero ninguna más entonces eso nos ha permitido tener un crecimiento sostenido durante este año perfecto muchas gracias bueno se nos está acabando el tiempo quiero recordarles a todos que si nos están viendo por YouTube por favor pónganle me gusta si es que le agradó alguna de las recomendaciones que nos hicieron nuestros invitados pónganle me gusta porque de esa manera nos apoya y suscríbanse a nuestro canal porque también nos va a servir muchísimo a nosotros quiero también agradecer a Bahía Azul que son oficiadores nuestros Ingelib condominio en Chile a auda.cl gastocomunchile.com itchile.cl y seguricom que son los oficiadores de nuestro programa también bien a nuestros invitados a cada uno de ellos por haber estado presente y generosamente haber hecho recomendaciones que permiten a otros administradores tomar nota y poder entonces también aplicar alguna de las enseñanzas que aquí nuestros colegas generosamente como les decía han manifestado o nos han dado a conocer así que gracias Pedro gracias Miguel Nicolás también y por supuesto María Antonieta por habernos acompañado a cada uno de ustedes también estimados auditores y nos vemos el próximo jueves como siempre a las 11 en punto que estén todos muy bien chao 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 llegamos al final por esta semana no te olvides sintonizar todos los jueves hablemos de copropiedad en la radio oficial de la fanaticada mundial copropiedad